¡Por fin atraparé mis Pokémon! ¿Eh? ¿Qué? ¡T-T-T-Téjenme en paz! ¡No, otra vez! ¡Kemono Pets! ¡Bienvenidos a Kemono Pets! ¿Qué pasa de esta? ¿Qué pasa? Hay mucha gente que quiere estraparme porque piensa que soy un Pokémon. ¿Otra vez? Bueno, en realidad soy un Pokémon. ¿Ahí? Es la segunda vez esta semana. Por lo menos dime que ya has subido de nivel. Sigo siendo nivel 1. Es difícil cuando la gente intenta atraparte. A pesar que seas la generación que todavía no sale. Yo soy nivel 10 y solamente me he quedado en casa. Atrapando Eccas y Raticates. Pero, nivel 10... Por lo menos yo soy de algún team. Eso duele. ¿Qué team quieres ser tú? Yo obviamente quiero ser del Team Instinct. Se presenta a mí. Team. Team Instinct. Yo soy del Team Valor, obviamente. Me das asco. Nosotros somos los ganadores de... ¡Faya! ¡Kamera-san! ¿Qué team eres? Mystic. Me das asco. ¡Ay! Bueno. El día de hoy estamos aquí con Bacillel del Foxy. ¡Está de Braises! Para hablarles sobre un tema muy importante. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué? ¿Me saludaste? Sí. Ah, ya, ok. Un tema muy importante que es... ¡Pokémon Go! ¿Hemos estado caminando por ahí? En realidad yo estaba caminando. Yo estaba en la casa, pero hemos jugado Pokémon Go y podemos decirles los... ¡Siete tips! Más horroros... Más convenientes de Pokémon Go. Número... ¿Siete? Número siete. ¡Número siete! ¡Yay! Bueno, el primer tip, obviamente, es siempre revisar tus Poképaradas. ¿Por qué? Porque te pueden dar ítems y eso te va a subir de nivel. Mientras más nivel tengas, mejores ítems te van a dar. Y puedes conseguir incluso huevos que sean de 10 kilómetros y eso te hará conseguir Pokémones más raros. Sí, como Lapras. A que le pusieron Lapis Lazuli. Pero aún así, sí, revisa todas las Poképaradas, aunque sean Poképaradas en el fin del mundo. ¡Ay! Por favor, no vayan a lugares peligrosos. ¡Vayan a lugares peligrosos acompañados! Ah, bueno, eso sí. Tip número seis. Bueno, el tip número seis es... Si quieres conseguir más experiencia al atrapar Pokémones, tienes que hacerlo con estilo. ¿Cuál es el estilo, mi amigo? Bueno, tienes que hacer así cuando estés con la Pokébola. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que en tu cuerpo. Ok, ok. ¿Eso querías? En realidad, tienes que darle vuelta a la Pokébola y de ahí... ¡Lanzarra! Eso va a darle el efecto de lanzamiento curvo, lo cual te hará conseguir el Pokémon y te hará ganar 50 más experiencias. Sí, porque cada Pokémon normalmente te da entre 100, 150 y si es uno nuevo, entre 600. Y tú quieres subir de nivel, ¿sí o no? Sí. Es verdad. Puesto número cinco. ¡Carananá! Bueno, mi estimado Beis. Un tip muy importante que ustedes tienen que hacer es el siguiente. Dime, dime, dime. Cuando salgan... Ajá, sí, sígueme, sígueme. Cuando salgan... Porque tú sales mucho. Vayan acompañados, por favor. Ah, eso es verdad. Ok, yo sé que parece muy divertido ir en tu búsqueda Pokémon solo, pero es mejor estar acompañado porque no sabes quién puede estar mirándote. Esa es verdad. Como en Monster Ball Go. Ah, ¿qué? ¿Qué cosa? Con el tipo que raptan niños. ¿Eh? Tú sabes, tú sabes. Hay gente que pone cebos para robarte de seguridad. Ah, eso es verdad. Tengan mucho cuidado. Si van a cebos... Si ven cebos en el parque a medianoche, por favor, no salgan. Tengan un poco de sentido común. Sí, eso es muy importante. Sí. Es tener sentido común para jugar Pokémon Go. Sí, por favor. Y tengan mucho cuidado de cruzar la pista, por favor. Ajá. Continuamos. Tip número 4. Bueno, el tip número 4 es sobre los Ibis. Saben que puede evolucionar si es que le pones un nombre específico. ¿Cómo? ¿Cuál? Sparky. O Pyro. O Rainy. Esos nombres harán obviamente que la evolución cambie respectivamente como Sparky a Jolpion, Pyro a Pleirion y Rainy a Vaporion. No se llama Pleirion, se llama falso profeta. El falso profeta. Pero es Pleirion. Bueno, tip número 3. Ah, siento que me estoy quedando sin ideas. Sí, el tip número 3 es no quedarse sin ideas cuando hagas un tip, un top de tips. Top tip. Top tip. Ya, ok. El verdadero número 3, por favor. Yo sé que te gusta ser un gordo e ir en tu carro o ir en tu micro, pero no funciona así, ¿ok? Mínimo usa la bicicleta. Sí, camina, camina, por favor, camina. Porque lo más importante de Pokémon Go es poder salir y caminar. Y eso me lleva al tip número 2. Cuando salgas, habla y conversa con otros jugadores. Es verdad, por favor, si ven a alguien que está jugando Pokémon Go, sean amistosos, por Dios. No, no, no se queden ahí mirando. Oye, mire, si estás jugando Pokémon Go, le digo hola o no. Y luego te vas. Ay, te comí, te comí. Sí, sí. Este es un juego para salir, para conocer gente, divertirte. No. ¿Estás diciendo que es un juego de cita? No. ¿Qué? No. ¿What? No. Bueno, pero en verdad, sí, si ven es en la persona, salúdenlas. Si ven que son del mismo team, no sé, hagan algo, hagan cosas como dubbing. No solo hay dubbing, también pueden hacer muchas cosas como comer y comer. Y comer. Y comer. Y luego emborecer gordo. Cállate. Pero en general es eso. Y el tip número 1, por favor. Jueguen responsablemente. Muy bien. Este, yo sé que últimamente ha habido esta controversia de que hoy en mis champos, yo no necesitaba mi celular para jugar Pokémon Go porque tenía mi Game Boy. Pero no, no, no es así. Todos tienen derecho a jugar Pokémon Go. Así es. Entre el niño de 5 años hasta el niño de 28 años. Hasta el niño de 28, ok. Porque todos tenemos derecho a jugar Pokémon Go, es un derecho asertivo. ¿Están en las leyes? ¡Asertivo! Ok. Pero si ven a alguien jugando, déjenlo en paz. Dejen que juegue también. Sí. Y dejen que los demás se diviertan. Exacto. Y es más, yo sé que hay gente que juega competitivamente. Eso es genial, en verdad, porque eso demuestra dedicación. Pero si ven a alguien que no juega competitivamente y simplemente completa la Pokédex, también déjenlo. Porque el juego no solo se trata de ganar gimnasios. Correcto. También se trata de completar Pokédex. Más que nada creo que se trata de descubrir. Es parte de la aventura, ¿no? La aventura. Cuando eras un pequeño chico con su Game Boy Color o su Game Boy Pocket. Con su cable link. Con su cable link. Lo importante era descubrir las nuevas situaciones. Ahora lo puedes hacer en la vida real. ¡Disfruta! ¡Hagan amigos! ¡Diviértete! ¡Haz amigos! Y no hables necesariamente con tantos extraños. No. Tenga mucho cuidado, chicos. ¡Siempre grupo! Pero hablen conmigo. ¡Vas a ir el del Fox! Sí. Tengan mucho cuidado, chicos. Y bueno. Con eso nos despedimos en este Kemono Pet de Pokémon. Tip Top. Tip Top Top Tip. Top Tip. No. Top 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 Top. ¡O por qué otra permanece un día! Ay. Bueno. Y eso fue todo en este Kemono Pet do. ¡Nos vemos! En el siguiente. Kemono Pet do. Exacto. En el siguiente. ¡Nos vemos! ¡Chita! ¡Bye, bye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un Frixen! ¡Oh! ¡Atrámenlo! ¡Taa!